Gracias. Disculpe, pasé a todos ustedes por esta pequeña interrupción que tiene que ver con internet que a veces fluctúa un poquito, profe. Siempre en los autódromos estamos literalmente en el campo y a veces no son fáciles las comunicaciones, sobre todo cuando hay tantas miles y miles de personas donde la banda se va complicando para tanta cantidad de usuarios. Pero bueno, estábamos charlando sobre Mariano Werner y estábamos charlando también, cuando se interrumpió, sobre Agustín Canapino, profe. Yo te decía si a esta altura, más allá que lidera la Copa de Oro, y no es que está mal, porque está bien, está competitivo, ya no es de todos modos aquel Chevrolet que parecía imbatible. Sin duda. La experiencia en el TC es fundamental. Para ir conociendo, te diría, los distintos componentes que hacen el comportamiento de un auto. Y además recordarte, de pronto con una carrera te pasó lo mismo y lo resolvés en función de esto. Y este auto es el que menos carreras tiene, te digo, de los que usan Agustín Canapino. ¿Y es muy diferente al anterior? No, no. El anterior lo había hecho Alberto. Son parecidos, pero nunca iguales. Es imposible que sean iguales. ¿Por qué? Porque hay estructuras, una vigencia de rigidez, te diría, y eso tiene que ver con el comportamiento elástico. Bueno, ellos sabrán. La decisión fue con el equipo en general. No, y Agustín yo recuerdo que apenas se subió y dijo, es mejor. Sí, sí, es mejor. Pero también es medio cabezadura, Agustín, ¿eh? Discute y cuando piensa algo lo dice y lo mantiene. Bueno, sigue siendo un gran candidato, pero ya no una fija como lo era dos meses atrás. Claro, bueno. Y esto charlaba, terminadas las pruebas de clasificación, con campeones, con Mariano Riviere allí en el Parque Cerrado. Agus, ¿qué podés comentar? Buenas tardes. Buenas tardes. Una buena clasificación. Desprimimos al máximo lo que teníamos. Y, bueno, estamos por ahora sexto. Hay que esperar al resto de los grupos. ¿Cómo ha sido con el correr de los giros, donde todos se mantenían, Agustín, con esta elevada temperatura y demás? Fue de dar una vuelta buena y en la segunda me fue un poquito para arriba, como era de esperar por esta alta temperatura que hay en la pista. ¿Qué llegas a medir en cuanto al resto de tu rendimiento, Agustín? ¿Cómo está parado Canapino? Vamos a esperar, vamos a esperar al resto de los grupos. Hasta ahora somos el mejor charolet, vamos a esperar al resto de los grupos. ¿Cambió algo en relación a lo de hoy en cuanto al funcionamiento, Agustín? No, no. Está todo bien y, bueno, es lo que tenemos por ahora. Gracias. Canapino que estará largando cuarto mañana la primera serie, profesor, en segunda fila y por el lado externo, producto de esta décima colocación. Ya vamos a ir a los boxes, porque allí están Andrés Galazzo, está Mariano Riviere. Quiero saludar, profe, a tanta gente que nos sigue escribiendo, a Carlos Kuhn de Adrogué, a Mario Miller, a Iván Salas de Puan, a Jorge Buena de Seiza, a Darío Weigan de San Justo, a Fernando Chacha, a Pablo Piñeiro desde la provincia de Córdoba, a Mario Marcos Beleguia de Arroyo Venado. Bueno, tantos, tantos amigos. A veces se hace medio difícil nombrarlos a todos, pero les agradecemos profundamente que estén en contacto con campeones y haciéndonos el aguante en vivo estamos desde San Nicolás. ¿Pues sabes que a mí no me gusta que la gente esté con un celular cuando está comunicando? ¿Qué tenés ahí? ¿Veo números, colores? Bueno, lo que quiero saber es el pronóstico. Les pido disculpas por usar el celular, pero el pronóstico que cambia se actualiza. Esto es ahora, esto es ahora. Sí, en este momento. 20.43, a ver qué dice para mañana. Después el Windy te dice que los vientos son cambiantes permanentes y puede ser un pronóstico desacertado. Pero en principio la lluvia intensa es entre las 3 de la mañana y las 3 de la mañana. Bueno. Después para el día. Si es así, zafamos. Sí, pero al final sigue marcando que... Ah, no, se corrió ahora. ¿Viste que te había dicho la luna de la tarde? Sí. La llovina se corrió como pronóstico para las 3 de la tarde. Bueno. Es decir, después de la final. Bueno, bueno. Y hay que seguirlo, hora a hora es esto. Olvídate. Hoy son muy precisos los instrumentos que se usan en meteorología y mañana será un elemento que habrá que seguir de cerca, no solo de nuestra parte, ¿no? Por ir contándole a la gente, Alberto, de qué es lo que se pronostica, sino también no quieren imaginar los equipos en los boxes. Para hacer desde la cabina lo mismo que hacen los equipos para definir la puesta a punto y distintos elementos. Si usted llega a ver lo que es el pronóstico de Windy en los tiempos, es una locura. Bueno, y a propósito de boxes, nos vamos nuevamente a ese sector porque allí en otro de los móviles está Andrés Galasso, todavía no. Sí. Sí, ahora sí. Hola, Andy, querido. Fuerte abrazo. ¿Cómo estamos? Hola, Pablo. Hola, Alberto. Bien, continuamos desde otro boxe en estos minutos increíbles que vivimos en San Nicolás con la enorme cantidad de gente y la admiración por cada piloto. Esteban Trota, vamos por partes. ¿Qué pasó con Marco Landa? ¿Qué tal? Con Marquitos tuvimos un problema eléctrico que, bueno, terminamos descubriéndolo, pero en el peor momento que podíamos tener ese problema lo tuvimos y la verdad muy amargado por el tema de no haber podido salir a clasificar. Al menos se descubrió porque a veces el tema eléctrico, viste, que te hace renegar tanto más todavía. Sí, no era una falla, ni tuvimos ningún problema durante todo el fin de semana y, bueno, a la hora de salir se cortó un cablecito en un lugar increíble donde está precintado y donde viene, tiene todos protectores y cosas. Bueno, hubo que desarmar toda la instalación, digamos, del PROTEC y encontramos la falla. Y no nos olvidamos que Juan Cruz Benvenuti había dominado los entrenamientos. Los dos, la verdad que sí, los dos entrenamientos, estábamos muy confiados con lo de Juan, con lo de Marcos también estábamos confiados porque pensábamos que era para meterse bien adelante, estuvo sexto y noveno en los dos entrenamientos, Marquitos también. Y lo de Juan, bueno, están terminando de ver cámaras y viendo qué es lo que sucedió, que quedamos un poquito lejos. Les acompañamos como cada carrera, Mariana a las 8, estamos por Continental para todo el país y el mundo. Dale, gracias, un saludo a todos los campeones y, bueno, es lo que nos tocó en esta carrera. Abrazo. Gracias, Esteban Trota. Bien, Pablo, Alberto, continuamos desde los boxes, el turismo carretera en la antepenúltima. Gracias, gracias, Andy, querido. Son ingratos a veces los autos de carrera. Es así, realmente es así, a veces hay una cuotita de suerte que te pone arriba o te borra literalmente con el caso de Landa. Y además en la innumerable cantidad de elementos que se compone un auto, para que no te falle ninguno. Hoy me decían, un sensor falló, ¿sabes por qué? Porque en la puesta a punto, en la aproximación al que emite la señal y el sensor la recabe, le pusieron una randelita de más y empezó a fallar, en ciertos momentos fallaba. Qué carrera clave la de mañana, profe, ¿no? Porque después de que nos vayamos de aquí, solo quedan dos competencias. Sí. La de Toay y el premio coronación, siempre tan importante porque da un 50% más de puntos en el Villicún en San Juan. ¿Y cómo está hasta este momento la copa? Ah, tremenda, ¿eh? Con Canapino que tiene 97 puntos y medio, con Werner que lo escolta con 92 y con un Urcera que trepó a los 90, producto de las dos unidades que sumó a raíz de haber conseguido la Pol en el día de hoy. 5 y medio. Muy, muy cerquita, muy, muy cerquita. Y después fíjate que ya viene en un pasito bastante importante atrás. Mangoni porque ya está más de 20 puntos a 21 y medio. Gini, Castellano y Pernia que está a 39. Y para peor, para ellos, ni siquiera tienen la chance de estar por delante de los tres que tienen en la copa mañana. Con un panorama que si se da la lógica, indicaría que se van a ir más lejos aún de estos tres que a priori parecen ser los grandes candidatos. Yo creo que ya está marcado esto, más allá de algún imponderable, algún problema mecánico de confiabilidad de los tres. Si no, van a llegar cabeza a cabeza a Vichicún en San Juan, ¿no? ¿Qué carrera va a ser esa de Vichicún, no? Porque además estábamos acostumbrados que otras veces en el premio coronación lleguen a tener su influencia los kilos de lastre con los que arribaba cada uno de los protagonistas. Y hoy la historia es otra totalmente diferente. Me gusta, ¿eh? Me gusta con los autos sin quilos, viendo la perfumación pura, la gente puede de esa manera. Además le da más mérito, te diría, Pablo, al título de campeón, ¿no? Bueno, no para mezclarse en esto que estamos analizando de lo que es la Copa de Oro, pero sí para mezclarse y pelear mañana. Está en Catalán Magni, que clasificó cuarto, Matías Rossi, que clasificó quinto. Y ese buen trabajo que hoy destacabas, profe, de Marcelo Agrelo, que quedó séptimo. ¿Querés que los escuchemos? Con gusto. Vamos a ello, entonces. Bueno, ahí vamos acomodándonos con Juanto Catalán, en primer término Nelson, que pudo ratificar en clasificación lo que ya venía insinuando en las carreras anteriores. Permitime, porque son todos abrazos acá, y algunas emociones también. ¿Cuánto charlábamos antes de clasificar de lo bien que venían siendo los últimos tiempos? Y bueno, lo importante para vos de... Se abraza con Facu Arduzo, que lo viene a saludar. Lo importante de poder ratificarlo a la hora de la vuelta rápida. Sí, así es, era una cuenta pendiente que por ahí teníamos, ya hace un par de carreras que veníamos funcionando mejor, y bueno, a la hora de la vuelta quizá nos costaba un poquito, no encontrábamos un balance óptimo con el neumático nuevo. Y bueno, ahora lo pudimos lograr para esta carrera, funcionó realmente muy bien el auto, todo el conjunto, trabajamos muy bien en los entrenamientos. Y bueno, pudimos quedar con este cuarto lugar. Faltó poquito para poder comandar una de las series, pero creo que igual es súper importante la posición. Faltó poquito, faltó poquito, creo que fuimos el mejor de la marca. Para nosotros es muy bueno, porque estar detrás de los torinos del Mackin Park, que hoy en día están muy fuertes, siendo la segunda referencia, digamos, es muy bueno. Así que bueno, estoy feliz, obviamente me falta mañana y bueno, queda todo el día mañana, así que hay que seguir trabajando. Hoy se pudo cristalizar, pero hace ya varias carreras que venías insinuando y que venías con un gran rendimiento. ¿Qué camino se encontró? ¿Por qué esa mejora notoria que uno ve desde abajo? Mejoramos muchísimo el motor de hacer tres o cuatro carreras. De la carrera de posadas, mejoramos el motor muchísimo, que era un poco por ahí nuestro punto débil. Ya veníamos mejor con el auto y de la carrera de posadas en adelante mejoramos muchísimo el motor. Y eso bueno, se fue plasmando en los resultados, obviamente como te digo, teníamos buenas actuaciones parciales, nos faltaba la hora de clasificar. Y bueno, para esta carrera, ya para la anterior, para Comodoro y para esta, logramos un excelente balance. Así que bueno, felicitarme a mi equipo, a todos mis sponsors y bueno, esperamos tener un buen día mañana. Felicitaciones que así sea. Dale, gracias. Agradecer a todos mis sponsors, a mi equipo y bueno, a trabajar para ser protagonista mañana. A ver, lo dejamos bajar al piloto del Toyota Gazoo Racing. Buen resultado, Matías, hasta acá. Bien, bien, después de un día difícil, sobre todo el segundo entrenamiento, era difícil pensar en estar en el grupo de los rápidos entre los tres. Así que contento, veremos si alcanza para una primera fila o nos pasa alguno. Había aparecido una falla en ese segundo entrenamiento que dejaba dudas, Mati. Sí, una falla, nos complicó. Por eso te digo, salimos con mucha incertidumbre a la clasificación y bueno, el tercer lugar es muy bueno. Primera vuelta fue buena mía, excepto la curva 4, que pasé de una tendencia a la otra. Estaba un poco de cola hoy y quedé un poquito de trompa, no la pude prever. Quedé un poco mal en el radio para la siguiente curva, pero estoy contento. ¿Qué te gustó del auto particularmente y qué crees que puede suceder mañana si vas a estar ahí competitivo, arriba, bien? Bien, sí, me gustó en general, digamos, estar ahí peleando la pole. El auto tiene que estar bien, si no, no lo podés hacer. Básicamente mejoramos un poco la tracción, que era nuestro punto flaco hoy. Y para mañana hay que apuntar a tener buena tracción con el ritmo de la carrera. Gracias, felicitaciones. Gracias. Linda clasificación, Marcelo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que sí, contento. Hasta el momento una buena clasifica, falta que termine todavía un grupo, que hay autos rápidos. Pero bueno, lo hecho hasta el momento es muy bueno, nos deja tranquilos. Volver a estar en un top ten dentro de la clasifica del TC, la verdad que es algo que no es fácil. Así que le damos una importancia grande. Un auto que fue de menos a más durante el sábado. Sí, comenzamos complicado, como lo hemos hecho por ahí la carrera pasada en Comodoro también. Pero al momento de clasificar el auto va evolucionando del primer entrenamiento al segundo. Y para la clasifica ya pega un salto con la goma. Así que nada, obviamente que nos deja tranquilos. Tenemos que trabajar bastante para llegar a tener un auto rápido a la hora de clasificación. Pero mientras aparezca a la hora de clasificar, que es lo importante, la verdad que nada, nos pone bien. Agradecido por todo el trabajo que hizo Lucho Monti y Seba Prosperi. Que bueno, ellos son los encargados junto a todos los chicos del castellano Power Team. Y bueno, a Fabián Giustosi también por el motor que nos entrega. Importante que tanto Pinchito como vos ratifican aquello bueno de Comodoro. Me parece de sostenerse ahí en ese lote de 10. Sí, sin duda, sin duda, porque no es nada fácil. No es nada fácil, como lo dije antes. Estar dentro de un top ten en el TC no es para nada fácil y le damos una importancia muy grande. Así que nada, contento, contento de que los dos autos ya desde la carrera de Comodoro vengamos funcionando bien. Así que bueno, sin duda que eso le hace muy bien a todo el grupo. Que tengas buen domingo. Dale, muchas gracias. Agradecimiento nuevamente a todo el castellano Power Team. A Lucho Monti, Seba Prosperi, Fabián Giustosi por los motores. Y a todo el grupo de sponsors que nos acompañan, nos bancan. Y un cariño grande a toda la gente de Comodoro y de Radatil. Allí estaba Marcelo Agrilo, que recordamos profesor, cambió de marca, ¿no? Hace ya algunas carreras, dejó el Torino del Macking y está junto a Jonathan Castellano con ese Dodge. Castellano que quedó detrás de él, ¿no? Detrás, sí. No tuvo el auto que él esperaba a Castellano. Le había ido bastante peor en los entrenamientos. Pero en clasificación no logró lo que él pensaba, ¿no? Tras la clasificación del TC, Alberto, se corrieron hoy sábado las series del TC Pista. Hubo una con auto de seguridad, lógicamente la más lenta, la primera que ganó Marquitos Quijada, que ya había funcionado bien en clasificación. Sí, ganó Quijada, segundo fue Olmedo, tercero Álvarez, cuarto Buero, quinto el Morro Iglesias y sexto de la Iglesia en esa primera batería. La segunda, la más rápida, quedó en manos de Facundo Chapur. Mañana el cordobés larga adelante. Segundo fue Fritzler, tercero Lucas Valle, cuarto Canapino. Quinto de Brabandera y sexto de Iscala seguramente darán un lindo espectáculo también. El TC Pista viene brindando muy buenas carreras. Para la gente que no siguió por campeón de radio, Tobías Martínez en la primera había salido el segundo. Fue recargado porque un toque a Lautaro de la Iglesia. Lo reposicionaron detrás del piloto de Neucón. Exactamente. Y Otto Fritzler tuvo un inconveniente en el momento de clasificar y hubo con Santi Álvarez realmente una penalización para Santi Álvarez. Y se perdió la oportunidad de pelear el uno Otto Fritzler en esta carrera. Tal cual, están parejitos los dos que están un pasito avanzado en la Copa de Plata. Fritzler fue segundo, Álvarez tercero en las series que les tocó correr. Nos vamos a boxes, a otro de los móviles. Son en este momento exactamente las 20.55 y te saludamos Mariano Riviere. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches. Aquí está el Torino que ha dominado la clasificación del turismo carretera. La clasificación del equipo Mackin Park lo maneja José Manuel Urcera, Sebastián, el encargado, el mecánico de la escuadra que regentea Horacio Solhan. Felicitaciones por el uno. ¿Y qué se hace a esta altura de la noche sobre el auto que ha dominado la tanda clasificatoria del TC? ¿Cómo te va? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, bueno, buenas noches ante todo. Terminando de repasar un poquito todo, controles de alineación, bueno, y después, o sea, todo un tipo de mantenimiento que se hace un sábado, más palieres, cardan, bueno, se controlan los neumáticos, y bueno, ya dejando todo listo para mañana. Con calor el funcionamiento fue bárbaro. Ahora se viene el frío para el domingo y la incertidumbre de qué pasa si llega la lluvia. Sí, tal cual lo decís, hay que esperar mañana porque, bueno, da lluvia, así que puede cambiar todo. Así que, bueno, a estar preparados para las distintas condiciones. Que tengan un gran domingo, gracias. Bueno, muchas gracias. Sebastián, encargado del auto de José Manuel Urcera, el equipo que ha dominado la clasificación. El 1 Urcera, el 2 Germán Todino, el 3 Arduzo. Bosco se quedó con la picada en el Boc de Werner. Yo me quedo con una rica patafrola en el equipo Macking Park Racing. Bueno, profesor, muchachos. Escuchame. ¿Cómo irá el lechón, Mariano, averiguado? Claro, después te hablan de la dieta. Bueno, Mariano, en un ratito, venite a este otro sector aquí, cercano al estudio móvil, y mostranos, por favor, te pido, cómo ver lechoncito, que nos dio el viernes Pablito Pilo, toda la gente del frigorífico, tenía una pinta, profe. Bueno, quedó en buenas manos, en las manos de Mario Valenti, y le tenemos fe. Y va a quedar en buenos cuerpos dentro de un rato. También, en buenos estómagos. En los estómagos, sí. ¿Querés ir, Alberto, con el ordenamiento de las grillas para mañana del TC? ¿Cómo no? Dale, vamos con alguna imagen que nos va acompañando, y le contamos a la gente, entonces, cómo se larga, a partir de las 9.40, la primera batería en San Nicolás. Después les digo por qué, por afuera no es tan bueno. Urcela Cataramagni, Juan Tomás en la primera fila, primera serie, Marcelo Agrelo, Agustín Canapino en la segunda, Gastón Massacán y Nico Trosset en la tercera, en la cuarta, va Giannini con Moriati, la quinta, Londero, Ponce de León, la sexta, De Benedictis con Espataro, la séptima, Fontana, Mulet, y en la octava, va Nico Cotiñora y Marcos Landa, que no pudo clasificar. A las 10.05 se larga la segunda serie, en la primera línea van Todino y Rossi, qué lindo, como uno impetuoso, aguerrido, Rossi ya con mucho recorrido. Bonelli Aguirre, compone la segunda línea, Jacos, Lambiris largan en la tercera, en la cuarta, lo hacen Gini y Eberlín, en la quinta, Ciantini Trucco, en la sexta, Ruggero y Candela, en la séptima, Nolless y Ramos, y en la octava, el de Saladillo, Juan Martín Bruno. En la tercera van Facundo Arduzzo con Mariano Werner. Werner tiene un motor un poquito mejor acelerando desde abajo que Arduzzo, vamos a ver si puede. Castellano Benvenuti en la segunda, Ledesma Mangoni, en la tercera, Santero Pernia, en la cuarta, la quinta, es para Ferrante Di Palma, la sexta, Costanzo Aló, séptima, De La Mota Carinelli, y en la última, posición larga, Diego De Carlos. Mañana seguramente va a haber dos momentos muy emotivos, Alberto, a las 11.35 está previsto el homenaje a Carlos Pairetti, está aquí el trono naranja, lo van a manejar sus hijos, Tim y Manny, seguramente, hoy me decía Eduardo Bouvier, y el premio es justamente con el nombre del querido Mato, a quien recordamos y siempre tenemos presente, Carlos Alberto Pairetti. Y el otro momento, Alberto, será a las 12.55, lo de Pairetti antes de la final del TC Pista, y el otro momento antes de la final del TC, y se vincula a Juan María Traverso, porque a partir de mañana oficialmente el circuito de San Nicolás pasa a llamarse circuito Juan María Traverso. Autódromo de San Nicolás, circuito Juan María Traverso, el flaco va a dar una vuelta con la Chevy que ganó tres campeonatos, aquella que la gente del correo privado de color violeta tanto recuerda, bueno, se estacionará en la grilla y ahí será homenajeado, habrá un corte de cintas, y el flaco recibirá muy cerca de su casa, a menos de 20 kilómetros, este lindo homenaje. Me decía Villafuerte, que vive ahora en España, que va a haber una obra de él, ¿no? Un dibujo de los grandes que ha hecho del automovilismo, que no pudo venir, que nos va a compartir todo esto a través de campeones. ¿Sabes por qué? Aquí no sirve por el lado de afuera, salvo, o sea, no sirve que emparejes, que mantengas, porque generalmente es una maniobra arriesgada, por cierto, siempre y cuando después te permita la cuerda en la curva siguiente. Acá van y siempre a la derecha doblando. Tres curvas, tres curvas a la derecha. Es decir, no vale el atrevimiento, porque es muy difícil, porque además se presta para que el que va por el lado de la cuara te corra un poquitito el auto, y no te dejes sin pista, pero sí te haga perder velocidad. Podés quizás aguantar, si te respetan en el curvón, en la curva 1, en el curvón, pero claro, después para zambullirte en el primer frenaje para entrar en los mixtos que das por afuera y la tarea es casi imposible. Me hace acordar al circuito 9 de Buenos Aires, cuando encarás el curvón a Ascari, pero después el frenaje para entrar en los mixtos, el que viene por la cuerda es muy difícil. Un pequeño beneficio que es válido, porque el de la cuerda... A diferencia de otros circuitos, venimos de Comodoro donde era válido largar por ahí por afuera. Claro, es válido, ¿sabes por qué? Porque el esfuerzo de clasificación a veces queda dilapidado por las características del escenario. Bueno, en este circuito de San Nicolás tenemos un particular recuerdo, sobre todo con Mariano Riviere y con Claudio Nenetti, porque recuerdo que solo tres personas nos habían habilitado a venir aquí a acompañar el turismo carretera cuando luego de la pandemia empezó la actividad deportiva. Y fue San Nicolás, su municipio, el que puso el pecho de decir vengan, los recibo, cuando esto era muy difícil de lograr. Y fue la CTC la que hizo punta en el deporte argentino con un protocolo muy, muy valorado. Y aquí en San Nicolás, y tenemos algunas imágenes que nos va a mostrar... Está recorriendo la última vuelta, es el último giro del sábado de carrera. En septiembre de 2020, Alberto, volvió el deporte a la Argentina. Fue una fecha doble. La carrera del sábado la ganó Niki Trosset y la del domingo Valentina Aguirre. Y recuerdo una actuación soberbia de Mariano Werner que venía ganando esa carrera del sábado, había hecho las dos poles, rompió el motor, largó desde atrás en la carrera del domingo y llegó entre los diez. Quinto llegó, me dice Andrés Galazo. Lo tengo muy presente, pero sobre todo la emoción que recuerdo todos vivimos de poder estar otra vez en una carrera de automóviles. De que el deporte en general en la Argentina arranque de nuevo, profe. Parece tan lejos en el tiempo. Qué película fue aquella, que vivimos todos los argentinos. Y fue el 12 de septiembre de 2020 cuando aquí en San Nicolás volvió la actividad. Y viste lo que ocurrió hoy en cantidad de gente. Impresionante. No podemos decir ni dos ni tres filas de autos. Si bien el predio no es de los grandes, pero realmente siete, ocho filas de vehículos. Hicimos una cola, había una cola de más de 50 metros para acreditarte. Una cosa realmente increíble. Creo que al final estaban por cerrar el tema de entradas. Los boxes, hoy hasta hubo algún inconveniente de que no podían dejar pasar a toda la gente porque es una cantidad de público realmente impresionante. ¿Estamos con el móvil? ¿Se vino Mariano? ¿Nos quedamos tranquilos? A ver, a ver, ahí está. Ah, viste, está. Mirá a Mario Valenti, qué tal. 21 a 64. ¿Para qué hora estará Mario Valenti, nuestro asador de campeones? 9 y media, calculo que ya estamos comiendo. Ya un ratito más, ya lo damos vuelta, porque ya tomé un buen en temperatura. Así que 9 y media estamos comiendo. No te vayas nunca, Marito. Volvimos del móvil y estaba mirando el horario. Digo, bueno, ya estamos, ya estamos. Vamos poniendo punto final, profe. Sí. Gracias por todo, Alberto, como siempre. Y gracias a ustedes. A ustedes que por eso estamos en este esfuerzo de dedicar tantas horas un día sábado a través de la radio, de la televisión, y cerrarlo antes de llenar con estos programas en vivo que hacemos desde cada autódromo del país los días sábados de Turismo Carretera y de TC2000. Le puedo asegurar que lo disfrutamos tanto como ustedes. Ahora, la cita, ¿cuándo es? Mañana, ¿no? Mañana, mañana tempranito. A las 8 de la mañana en Radio Continental, por supuesto, AM590, los estaremos esperando con todo lo que entregue aquí el Turismo Carretera. Ojalá acompañe el tiempo, ojalá tengamos una linda fiesta, profe. Bueno, hasta mañana, buenas noches. Chao, gracias por todo, hasta cada momento. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!